El Espejo de Enfrente Buenos días a todos Hoy nos encontramos con el espejo de enfrente Que si este de aquí, hola buenos días Y aquí tenemos el espejo al lado Si señor Buenos días, momento de la pesada, bascula como siempre Quiero agradecer a mis miles de seguidores que están por todo el mundo viendo estas aventuras durante estos 30 días Un saludo particular para Isidro Quintana, Elia Chinea Y todos los emprendedores que me apoyan cada día con estos mensajes y demás Hoy tenemos un mensaje del público que es este de aquí Que nos han contactado desde la página web Y os recuerdo que todo el mundo puede escribir Y el mensaje está publicado en este momento bascula Vamos a pesarme Ok, 128 con 3 Uy, esto se acerca ya Uy, se acerca ya 128 bajado 500 gramos O sea, estamos llegando al objetivo Recuerda cuando llegue a los 127 Me voy a poner un bañador super sexy Las chavalitas de 15, 16 años estarán locas con este bañador De hecho creo que voy a incrementar una nueva moda Y ahora digo, oh, abdominales marcado Estos realmente son michelines, pero tienen forma de abdominales Un día explicaré también una técnica de como De como crear abdominales De la nada Bueno, claro, con estos bañadores también Que me quedan pequeños O sea, hacemos la michelina Pero porque es bañador Porque si no, sin bañadores A ver qué tipo que tengo Bueno Hasta después Y voy a desayunar Piña Y mucho Porque tengo mucha hambre Sobre todo el secreto es Cenar muy ligero Pero al final fuerte Bueno, fuerte pero Con las cosas que tengo que comer Pero no pasa el hambre Es el secreto No pasa el hambre Bueno Pues hoy es el día 2 De estos 30 días Y me encuentro estupendamente la verdad No tengo sensación de hambre para nada Estoy comiendo bien Estoy sobre todo evitando que por la noche Casi cenara La última de la cena la tomo muy temprano A las 6 de la tarde Ofrecer atún o pescado En poca cantidad Y luego como que ya me olvido de cenar Pasaba un poquito más, ¿no? Porque llegas a casa y Tienes la costumbre siempre de De abrir la La gaveta y la nevera Para ver lo que hay Pero Vemos que no hace falta Veo que no hace falta ya hacer eso Al final veo Me informo Si tengo algo de antojo Me lo como el desayuno Y ese ha sido el secreto hasta ahora Para bajar estos 500 gramos Que he bajado Y cada vez estoy bajando Más y más y más Bueno Estoy en el Centro Comercial Meridiano Y Y hoy es viernes Esta noche tendremos una cena En Fatoperté Con Lidia De Cuestilloma Y Será otro desafío Porque la verdad que se come muy bien En ese sitio Pero no me importa Yo voy a seguir mi dieta Vamos Vamos Y esta es la lucha para A la tierra Con Lidia Con Lidia Y esa es la de la ciudad Esco ¡Empezamos!